Con el permiso de la presidencia, el suicidio en adolescentes se ha convertido en la segunda causa de muerte dentro del grupo de 10 a 24 años, según reportes de la Organización Mundial de la Salud. En México la situación no es muy distinta, ya que el suicidio en adolescentes y jóvenes también se ha incrementado, pues de 1990 a 2011 aumentó en un 275% en hombres por cada 100.000 adolescentes y en un 50% en mujeres. Las anteriores cifras son realmente alarmantes, ya que en México el suicidio constituye la segunda causa de muerte. Por lo tanto, desde el Poder Legislativo estamos obligados a emprender medidas que ayuden a prevenir la conducta suicida de niñas, niños y adolescentes. No obstante, este fenómeno es complejo debido a que se influyen diversos factores de riesgo como biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales, el suicidio es prevenible. En este sentido, la prevención del suicidio requiere también una intervención de distintos sectores, además de los de salud, y exige un enfoque innovador, integral y multisectorial, con la participación de distintos sectores. De acuerdo con el informe de prevención del suicidio de la Organización Mundial de Salud, los servicios de salud tienden a incorporar la prevención del suicidio como un componente central. Dicho documento señala que los trastornos mentales y el consumo nocivo de alcohol contribuyen a que se cometan muchos suicidios en todo el mundo. Y menciona que la identificación temprana y el manejo eficaz son fundamentales para conseguir que las personas reciban la atención necesaria para prevenir el suicidio. En México, en el programa sectorial de salud vigente, se establece como línea de acción el promover la detención oportuna del riesgo suicida entre niños, niñas y adolescentes. Lo anterior se desprende, que lo que se promueve es la detección oportuna del riesgo suicida, pero no la prevención, lo que resulta fundamental. Por ello, con la presente iniciativa se propone establecer, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que las autoridades federales de las entidades federativas municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias se coordinarán a fin de establecer las medidas tendentes a prevenir el suicidio de niñas, niños y adolescentes y la detección temprana del riesgo suicida. Estamos convencidos que con esta reforma contribuiremos a fortalecer la atención de un grave problema de salud pública en beneficio de nuestra niñez y adolescencia. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, diputada Lorena Corona. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez para dictamen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!